Es un rival que está peleando el título. Ellos necesitan con suma urgencia los puntos, al igual que nosotros, buscando nuestro objetivo. Así que va a ser un rival complicado. Tiene jugadores que están en buen nivel. Es un equipo muy sólido. Pero creo que nosotros tenemos las armas suficientes como para hacerle daño. Hemos trabajado toda esta semana, así que esperemos realizar un buen encuentro el día de mañana. Yo creo que va a ser un partido muy intenso, peleado, porque tanto Vallejo como nosotros necesitamos los puntos. Va a ser un partido dinámico. Ellos tienen de tres cuartos para adelante mucha dinámica, al igual que nosotros. Defensivamente hay similitudes o defienden bien. Por ahí nosotros tenemos errores puntuales que nos cuestan los partidos, que nos cuestan los goles. Pero ellos son sólidos atrás y la verdad que de tres cuartos para adelante tienen un buen plantel. Así que va a ser un partido muy disputado. El único confirmado es Jordi, maestro. Pero sí, ahí estamos viendo todavía. El día, hoy en la noche que estamos concentrados ya definiremos el equipo. ¿Más que conflicto, eso te deja la tranquilidad que los dos están parejos? Tres. Tenemos cuatro arqueros. Tenemos a Jorge que también está en buen nivel, a Subrín también. O sea, como lo decía en conferencias de empresas anteriores, es el único puesto donde podemos rotar porque tenemos cuatro jugadores de nivel. Gracias.